Al mediodía de este martes, el diputado local Juan Carlos Pereira Escudero, acompañado de las autoridades educativas, llevó a cabo la entrega de un equipo de sonido en la Escuela Primaria Chamanja. En entrevista en torno a las últimas declaraciones emitidas por el presidente del Partido de la Revolución Institucional en Solidaridad, Emanuel Hedin Medina, en las que anunciara que son cuatro los posibles candidatos por la presidencia municipal y donde uno de ellos es Juan Carlos Pereira, el diputado local se dijo agradecido del reconocimiento del partido. Sin embargo, manifestó que es importante que se tomen en cuenta los verdaderos liderazgos del PRI. Desde Playa del Carmen, Notivisión.